Muy bien, muy bien. Bien bueno. Y también el fin de semana estuvo el festival de Antofagasta de Canal 3, el festival de Talca de TVN. Y las dos tenían ahí guardadita una A, una canción que es la Kiss Camp. ¡Guau! Si te muestran, con tu pareja hay que pum, darse un beso exquisito. ¿Saben quién con la pulseada? ¿Quién? TVN. Pero ¿quién le copió a quién? Aquí te lo contamos, míralo. ¡Chuu! En Norteamérica ya es habitual ver en cada evento deportivo la famosa Kiss Camp. Cámara que busca captar a personas entre el público con el único fin de que se besen. Y como era de esperar más en un fin de semana tan especial del Día de los Enamorados. En Nuestro País se estrenó en el festival de Talca, transmitido por TVN. Adelantando y arruinando así la sorpresa que tenían Tonka y Martín para el festival de Antofagasta. Besándote, una locura voy a cometer. Eres tu amor, yo ya lo sé. Yo solo quiero darte un beso. Así es, uno de los atractivos que tenía el evento del Norte era la Kiss Camp para el pasado sábado. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al percatarse de que Viñuel y compañía en Talca utilizaban este recurso la noche del viernes. Lo que le significó a la producción de Canal 13 sacar de la programación la lúdica actividad. Tus besos son los que me dan alegría. Pero no es nada tan original la Kiss Camp. Es como hoy día que todo el mundo hace la selfie del amor. Entonces, nada, yo creo que si se adelantaron, se adelantaron. Nosotros teníamos pautas hace dos semanas trabajando el tema. Pero el que gana, el que envía está todo bien. La tele también hay que ser rápido, digamos. Y nosotros no podíamos hacer nada porque un día antes no teníamos festivales. Entonces, está todo bien. Están todas las ganas, pero bueno, puede ser para más adelante, ¿por qué no? No, me parece espectacular. Están lejos una de las muy buenas cosas que ha hecho TVN este último tiempo. No, increíble. Y jugaron también con los carabineros. Jugaron también entre hombres. Estuvo acertadísimo lo que pasó ahí. Yo no la vi en la pauta que estuve revisando. Yo me senté con los animadores y con todo el equipo a poder ver bien la pauta. Y no vi que estaba contemplada la Kiss Camp. Pero si estaba contemplada, si es que estaba contemplada y se adelantó TVN, ¿para qué hacerlo dos veces, por favor? No, y te quiero contar algo más curioso aún. ¿Soy en el festival? Yo me encantó verla en Estados Unidos. Estuve en varios espectáculos, en el básquet o en el hockey. Yo leí con Alex y yo le dije a Alex, esto tenemos que hacerlo. Es una muy buena copia, es una copia atractiva. Esto no lo hemos inventado en Chile, se inventó afuera. Y de hecho Alex lo ha hecho en todas las pruebas del Festival de Viña en los últimos cuatro años. Y era una de esas, ¿hacemos la copia o no? Es buena idea. Las cosas buenas hay que hacerlas nomás, hay que copiarlas. Yo creo que sí. ¿Te gusta esto que hay en Gafia? Yo no sé quién lo hizo primero, quién lo hizo después, pero es algo que viene de los juegos de Estados Unidos, entonces... Pero no es una idea nuestra, es una idea americana. Y ella también. Es una idea súper positiva y cuando se ocupa bien es divertida y permite muchos momentos de animación. Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdón. Es que esto sin duda creó una guerra de besos festivaleros, por lo que Martín no descarta que haya habido un soplón, el cual alentó a TVN para que se adelantara con la idea. No, yo lo dije en talla eso. No, 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 de acá no. No, pues nosotros trabajamos aquí. No, no, yo lo dije en talla eso. Aquí es que para nosotros da lo mismo. Al final un recurso, es como los matinales, al final las noticias son las mismas, es como tú lo muestras nomás. No, no, es un tema para nosotros. Es una cosa de picardía, que todos los que trabajamos en televisión la tenemos. Un día le toca a uno, otro día le toca al otro y la mejor de las ondas. Y es solamente un detalle, nada más. Si alguien sopló la idea, me parece una ridiculez, porque sería como estar durmiendo con el enemigo, ¿te fijáis? Que haya sido la gran sorpresa que tenía Canal 13 finalmente. No, que eso era una gran sorpresa, eso se ha hecho en todo el mundo. Que se haya también con el 14 de febrero. No, pero a lo mismo, no, no, no. No, a mí también me parece atractivo hacerla. Creo que de una bonita manera. Y creo que le hicieron res bien, ¿verdad? Por lo que leí, porque hicieron el beso de unos carabineros. Está bien. A mí me ha encantado haber tenido la premisa también. Creo que está bien. Es que no es igual la fiesta, porque si las cosas buenas se copian, está bien. Y lo hicieron, ¿no? En el 13. TVN lo hizo y al final el Canal 13 lo hizo bajarlo. Ah, no, yo igual lo habría hecho. ¿Sí? Sí, de todas maneras, entretenido. La gente lo pasa bien, es para el público. Reza, Dios te ven que Canal 13 tenía esta gran sorpresa. Es una competencia el trabajo en televisión, así que ya da lo mismo. Si se quieren copiar y jugar a eso, juguemos todo. Y juguemos, y qué más lindo que la Kiss Camp, donde entregáis besitos, cariño. Y así uno también se la puede jugar, así que filete por eso. Un fin de semana de festivales que se ve empañado por esta peculiar guerra de besos, en la cual José Miguel Viñuela y TVN dieron el primer paso, aguándole de esta manera la gran sorpresa que tenían Tonka y Martín al adelantarse con la novedosa Kiss Camp. Ya vamos a estar jugando la Kiss Camp. Pero en todo caso, efectivamente aquí TVN le ganó el Quien Viva a Canal 13 o una copia. Mira, lo que pasa es que el día viernes estaba ensayando Martín Cárcamo con la Tonka Tom y Sicha en el escenario donde iban a hacer su festival. Estaban ahí ensayando detalles, cómo presentar a los cantantes. Y ahí dicen, ok, vamos a ensayar ahora también la Kiss Camp. Entonces ellos mencionan, pasan 83 minutos, exactos, 83 minutos y todo se va a las bailas. Cuando José Miguel Viñuela en su festival con la María Luisa Godoy empieza en la pantalla de TVN a aparecer el tema de la Kiss Camp. Y ahí ellos dijeron, bueno, ya no tenemos absolutamente nada que hacer, ya no vamos a ser los pioneros acá en Chile, por lo menos, de haber hecho esto en un festival televisado. Es por eso que hasta acá no más dejamos la idea. Pero es una discusión tan pelotuda. Si no haces esa persona, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Porque se pierde la maga, se pierde la idea. No, pero mire, yo cuando tengo que estar al 13 se equivocó. Yo lo hubiese hecho, igual, si lo tenías preparado, es lo más simpático que hay. Imagínate ya, mi pareja cañufla, pone en la cuestión y yo te doy aquí. ¡Ay, te pasaba entretenida! ¡Uy, pero sigue pasando! Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Oh, mira, por ejemplo, yo soy... Ya, mira, como que yo me he pasado así, realmente, como que me pinchan en la cámara, me pinchan en la cámara así. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero siento la pinchan! ¡Sí! ¡Oh, una cámara, una cámara! ¡Ah! ¡Estamos bien! No sé, es como, no sé, es como espontáneo, ¿le estáis como muy louco? ¡Que caga colombina! Pero con la gente que había pasado en la calle. Bueno, feliz. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Adiós, Diana! Oye, pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo? Hay polémica de verdad. ¿Qué hubiese pasado si ya, Canal 13 lo hace, ¿cierto? Sí. También lo hizo primero. Y después decían, oh, Canal 13 le copió a Televisión Nacional esta idea. Yo creo que tienen que hacerlo igual. Yo creo que es un recurso entretenido. Se prestaba porque era el fin de semana del amor y toda la cuestión de esas cosas. Pero a la gente le gusta ir a pasarlo bien. Una manera de aprender al público. Bueno, la Kika que ha viajado tanto, me imagino que ha visto la Kika en todos lados. No, pero es igual que yo la habría hecho. O sea, es verdad que se habría generado quizás la polémica de quién le copió a quién, pero en verdad esto viene de otro lado. Entonces, ¿qué importa? Era el día del amor.